Hola, Angel, ¿cómo estás? Hola, chicas, a todas, ¿cómo están? Bueno, quiero contarles que estoy un poco mejor, que me estoy recuperando, que tuve neumonía con gripe A, que estoy acá hablando con ustedes, mandando este audio porque hay milagros y esto es lo que me pasó a mí, porque yo me salvé, porque Dios quiso que yo me salvara. Hay gente, hay mucha gente que se está muriendo de la gripe A, yo tuve una neumonía con gripe A, la neumonía se me está yendo, estoy en la casa de mis viejos recuperándome, gracias por alegrarme las mañanas porque la verdad que los veo todas las mañanas y si Dios quiere y todo sigue así, la semana que viene estoy ahí con ustedes en el piso. Les mando un beso a todos, Angel, sabes que te quiero mucho y que me encanta que te esté yendo como te está yendo, les mando un beso enorme, ojalá que nos veamos la semana que viene, chau, beso para todos. Les mandamos un beso a Raquel que la semana que viene va a estar acá contándonos todo lo que le pasó, que fue tremendo. Gracias.